Ojalá fueran así, que todos quieran participar y se involucren en el desarrollo. Pero sí es tarea de uno, demostrarles que uno puede hacer las cosas, ganarse la confianza del cliente y mucha paciencia, mucha relación humana, ¿verdad? Yo me llevo bien como los creativos porque los entiendo, es como ser artistas frustrados, ¿verdad? Cuando son publicistas porque ellos quisieran expresar tanto y el cliente pues los enmarca. Yo soy así, yo soy muy estructural, entonces a mí sí me gusta que hayan políticas claras, ¿verdad? Procedimientos claros y mientras eso exista todo es más ordenado y todo funciona mejor. Tal vez no es tanto el recurso como la creatividad para poder ejecutar esa idea. Puede ser un bajo presupuesto, pero si la ejecución, si lo que haces llega al resultado final que tú esperabas, eso es valioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!